Vamos a gozar, vamos a tomar y vamos a orinar ¡Eso, sí! Cervecita estoy tomando, jo, para olvidarte, ingrata ¡Salucha, saludcha, saludcha! ¿Por qué me tienes perdido, jo, perdido de la memoria? Y arriba los bracitos, arriba los manitos Las chiquillas de este tiempo, no saben amar y engañar ¡Eso, es, 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 es! Este corazón herido, no sigue sufriendo por un amor ¡Eso! ¡Todo por tu amor! ¡Oye, chiquita! Bailamos, gozamos, bailamos y gozamos, tomamos y brindamos ¡Eso, sí! Cervecita estoy tomando, jo, para olvidarte, ingrata ¡Oye, Yermina! ¿Por qué me tienes perdido, jo, perdido de la memoria? ¡Vamos, los magníficos! ¡Por mucho tiempo me engañaste, que fumaba yugina, ingrata ¡Los magníficos de Fumayugé! Con tu carita bonita, que ilusionaste mi corazón ¡Vamos, los magníficos de Fumayugé! ¡Por mucho tiempo me engañaste, que fumaba yugina, ingrata Con tu carita bonita, que ilusionaste mi corazón Sé que tiene mi corazón, está sufriendo puro amor Pero yo te juro encontraré otra chiquilla que yo soñé Sé que tiene mi corazón, está sueño por un amor Pero yo te juro encontraré otra chiquilla que yo soñé Eso sí Vamos a bailar, vamos a abrazar Vamos a bailar, vamos a bailar, vamos a bailar Eso sí Comilla Lozano Miranda Buentecita, buentecita, buentecita Buentecita, 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 buentecita Comilla Venturo Vete, no seas así Vete, no seas así Vaya chiquita bonita Tchú, 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 tchú Sabateadito, me bailadito, me gustatito Dito amatito, me ensuadito Pecho y espalda Ayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayay bien besadita, bien besadita, bien besadita, así se ve la mi guaynito a escondidas tu me amara, a escondidas nadie no quiera, nadie me acepta, si tu me quieres a mi mi amor guantesita, guantesita, guantesita nadie no quiera, nadie me acepta, si tu me quieras a mi, ni si tu me amas a mi entre las flores te conoce guantesita, guantesita, guantesita Para comerte es solo gatillo Y los brazos arriba Así es la vida, así es destino Para comernos así, mi amor Ay, chiquita, vamos a bailar Así es la vida, así es destino Hay escondidas nomás, hay escondidas nomás Eso Baja y ya pasé Eso sí Los malditos Jomillo Venturo Fuertes, y la fuertes, y la fuertes Zapateate, también baila a ti No vengo a satinco Los marcharemos, le coño a ti Jomillo Lozano Vireta Los perderemos, le coño a ti Y los brazos arriba, las charas arriba Así se ponga toda la triste Siempre juntitos, mi amor Ay, chiquita, cintura Lejos, muy lejos de este pueblo Habernos hasta morir Habernos hasta morir Los malditos Pase, pase, pase lo que pase Nunca, nunca, nunca te deparé Si tú me quieres como yo te quiero Nunca, nunca, nunca te deparé Una vueltecita Oiga, vamos a bailar Vamos a tomar Los malditos Eso sí Eso sí Eso sí Eso sí Vamos a la liga Vamos a tomar Eso sí Camila Ventura Vamos a Lucio Ventura Eso sí Vas a la liga Puro Ventura Puro Ventura Eso sí Eso sí Oiga Se va a chiquito No hay bailarino Sa, sa, sa Se va a chiquito Sa, sa, sa Se va a chiquito Sa, sa, sa Se va a chiquito Ba, ba Vamos a bailar Y ba, ba Vamos a gozar Ba, y ba Vamos a gozar Oiga, chiquita, buenita Los malditos Los malditos De Pumioque Javier Ventura Aminopetes El chelete Aminopetes El chelete Eso sí Eso sí Camila Párez Javier Ventura De Pumioque Javier Lozano Javier Medrano Arriba los bracitos Arriba los bandidos Arriba las cerezas Toma, 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 toma Todo lo que está, toma Lo que está Tu silencio me da miedo Que se llorar me hace soplir Que lo malo me queraste Y no me querés perdonar Buena, Yervina Esperante y un universo, una tierra y un hogar, donde venas en volación, encuentras felicidad. ¡Bandas para maduras, hermanos! ¡Bandas para maduras, hermanos! Si nuestro amor no te pasa, conmigo serás feliz, porque mi vida es tuya, con ti vos me vengan. ¡Bandas para maduras, hermanos! 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 Gracias a la vida, gracias al amor, pero quiero vivirte solo para ti. Gracias a la vida, gracias al amor, gracias a las actividades. Gracias a la vida, gracias a la vida, gracias al amor, pero quiero vivirte solo para ti. Gracias a la vida, gracias al amor, pero quiero vivirte solo para ti. ¡Eso! ¡Vamos Richard Pérez! ¡Ay, ay, ay, Romita Romero! ¡Así es! ¡Salud, salud! ¡Gracias a la vida, compadre! ¡Salud, salud! ¡Dónde estás! ¡Arriba de las botellas! Gracias a la vida, compadre. Gracias a la cerveza. Gracias a la vida, compadre. de mi amor nada puede hacer si te quiero si te amo solo a ti mujer gracias a la vida gracias al amor ahora quiero vivir solo para ti gracias a la vida gracias a la flor ahora quiero vivir solo para ti salito lima salito lima tirón las seis pifas la pasura lima pultecita la quito lima tirón cariñoso lima tirón las seis pifas la pasura lima tirón eso sí eso sí bueno yo sí el reyes zapate 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 dale con la punta zapate con el tapa dale con la punta chanca con el tapa dale con la punta y dale para allá ¿cómo te gusta la chapadita? chancala chancala písala 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 no le con la punta le con tu y dale con la punta venga Amiga mía, quiero que busques a ti ¿Cuál es tu problema? ¿Cuál es tu reclamo? Estoy enamorado, que enamorado de ti Estoy ilusionado, perdido porque de ti Estoy enamorado, que enamorado de ti Estoy ilusionado, perdido porque de ti Estoy enamorado de ti Amiga mía, quiero confesar que esta noche Estoy enamorado de tu mirada y de tu sonrisa Una linda pomayotina Ella nada más O será de una bolsiciera, hombre Eso sí De vez en cuando, de vez en cuando Ahora Yo no sé qué año será, hombre Yo no sé qué año será, hombre Yo no sé qué año será, hombre Con la huevos Sé que te quiero, te quiero de verdad Sé que te amo, te amo de corazón Y te amo de verdad Si tú me quieres, tú me querás Sé que tú me llamas, te llamarás Si tú me quieres, te llamarás Se acabará ¿Cuántas sillas? Si tú me quieras, tú me querás Ay, tú me llamas, te llamarás Y tú me quieres, ¿qué puedo hacer? Me puede el norte, se acabará Allá Oye Eso Vamos a bailar Vamos a bailar Vamos a bailar ¡Salud! Vamos a bailar y vamos a tomar Vamos a bailar, vamos a tomar Diosito Reyes Los carismáticos Ahí es el niño Vamos dentro a los académicos de Pocayucay ¡Eso, sí! Javilla Venturo Zapateate, también bailadino ¡Eso, sí! ¡Eso, sí! ¡Eso, sí! ¡Eso, sí! ¡Eso! ¡Vamos juntos, paren! ¡Eso, paren! Vamos a tomar, vamos a brindar, vamos a bailar, vamos a ir a hacer ¡Buena, Javilla Venturo! ¡Eso, eso! ¡Eso, lo hace! ¡Lucio Venturo! ¡Coque Valladares! ¡Hugo Martínez! ¡Vueltecita! ¡Cuadro Maratínez! ¡Chique de Pacarina! ¡Coque de Pacarina! ¡Quién Ganze! ¡Aboutno! ¡Vuelta Maratínez! ¡Hugo Martínez! ¡Pro возможно Altínez! ¡Vuelta Maratínez! ¡Vuelta Maratínez! ¡Buelta Maratínez! ¡Buelta Maratínez! ¡Buelta Maratínez! ¡Buelta Maratínez! ¡Suscríbete y activa la campanita! 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 ¡Suscríbete y activa la campanita!